¿Por qué queremos que estrenes el coche que tú siempre has soñado? Visítanos aquí en el Dorado Chevrolet, donde hablamos español y te vamos a guiar paso a paso durante el financiamiento. Y visítanos, ¿dónde estamos ubicados, Bill? En el 75 Norte de la Salida, 42A. Tenemos una gran variedad de vehículos esperándote solo a ti, así que no pierdas tiempo. Y visítanos aquí, porque el tesoro que tú andas buscando lo encontrarás aquí, en el Dorado Chevrolet. ¡Gracias!